Gracias. Honorables diputados, quiero primero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes, muy feliz, y quiero felicitarles por la ardua labor que ustedes han hecho para lograr este Código Penal, especialmente en el no aprobar el aborto en tres causales, sabiendo la enorme presión internacional que tenemos como país. Entonces, quiero destacar algo que se ha dicho en otras ocasiones y es el verificar las penas para el aborto en tres causales que entendemos que son tres excusas para desproteger la vida humana del no nacido. Es importante que nosotros veamos que la pena se corresponda con el hecho de terminar intencionalmente con la vida de un ser humano inocente e indefenso. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en el caso del mismo Código, cuando habla de que se le provoque el aborto a una mujer que sí deseaba su hijo, ahí las penas aumentan muchísimo, porque se sobreentiende para algunos grupos que el hecho de que la madre desea al hijo de alguna manera le hace más valioso. Sin embargo, la esencia del ser humano no está ligada a ninguna circunstancia externa. En el caso de los doctores, me gustaría que revisen la manera en que se escribió, ya que en el actual Código Penal se especifica que cuando abusando de su profesión causan un aborto, es penado. Y aquí, en el nuevo Código Penal, dice si desde su profesión. El entendido de que la intención con la que se hace el aborto, la terminación del embarazo, importa. Por último, quiero llamar la atención al artículo 133, párrafo 3. Sugerimos que se agregue un párrafo similar al que pusieron en el artículo 193, numeral 6. En el contexto de explotación sexual, en el artículo 193, se prohíbe suministrar pornografía de cualquier tipo a menores de edad. Yo aplaudo esta medida y sugerimos que también sea prohibido en el contexto de abuso sexual que se encuentra en el artículo 133, para que mostrar contenido sexual explícito a menores esté prohibido en cualquier circunstancia. Gracias. Muchas gracias Hipólito Gerón, y va a Asociación de Alguaciles, y que puede ir preparándose Cira Tavera Prenda, del CIPAP.